El último concierto de la Academia causó indignación entre la audiencia debido a que los participantes llevaron a cabo un pésimo homenaje a Luis Miguel. El quinto concierto de la Academia comenzó con un tributo dedicado a Luis Miguel, quien estuvo en el centro de la atención pública en los últimos meses gracias al éxito de la serie transmitida por Netflix y Telemundo. Pese a que la presentación de los académicos apuntaba a volverse parte de la sensación que causó Luis Miguel, interpretando temas como cuando calienta el sol y que, nivel de mujer, la audiencia no recibió muy bien el supuesto homenaje. A través de Twitter, se cuestionó a los internautas sobre el desempeño de los académicos en su acto inicial, ¿qué les pareció el opening de Luis Miguel? Los académicos lo hicieron espectacular. Los usuarios reaccionaron de inmediato a la publicación y señalaron que fue, vergonzoso que la producción de la Academia se prestara para semejante presentación, pues los participantes no solo brindaron, un pésimo show, sino que tampoco tenían la calidad vocal para interpretar los temas de el sol. Asimismo, algunos internautas mencionaron que parecía un karaoke entre amigos, y que arruinaron los temas más emblemáticos de Luis Miguel, a quien insultaron con su bochornoso tributo. Por otro lado, los fans del programa mencionaron que parecía que la producción se empeñó en humillar a los académicos, quienes solo han sobresalido por los escándalos que protagonizan y no por su mejora en el escenario. Por si te lo perdiste, te compartimos el vídeo, para que juzgues tú mismo. Con información de La Verdad Foto, Twitter, arroba la Academia Azteca anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook.